38 de juego, centro, punta diestra, mete al área, saltan varios, despejó, quedó bollándole, va a pegar ahora Romero, tijera cortó y sacó, ahora Olivera, complementa en zona media para Renzo López, allá va Renzo López jugando la pelota larga, anticipa y roba a Rodríguez, toca por la derecha, gana metros ahora Rodríguez, va tirando al área, recuperó, peligro, puede estar, ¡gol! Gol de Boston River, para mí Alan Rodríguez, fulminante, pero fulminante, disparo por el costado derecho, una pelota sobrada, la agarró de emboquillada, pierna derecha y le prendió fuego el arco a Nicolás Guirina, al minuto número 38 de juego de este primer tiempo, terrible balonazo, por parte de Alan Rodríguez, pone la apertura en el marcador, está ganando Boston River, uno a cero frente a Plaza. Como la baja la Rosa, el número nueve, allí en el área, de pecho, se la deja para que Alan Rodríguez llene el botín derecho y abra la cuenta, la jugada más clara, se enchufó en el partido, el número nueve, y habilitó a Rodríguez para abrir el marcador. ¡Tubre! Rincon zurdo de la cancha, pierna diestra del shoteador, acomoda con el zapato, clavando los panes cerca del banderín del córner, hay pierna diestra del shoteador, eh, pierna diestra del shoteador, el primer paro viene, rebotó, puede estar, ¡gol! ¡Gol de Boston River, la Rosa! Inzó la Rosa en buena jugada, en pelota, en córner corto, se la peina, la aguantó, giró, y le pegó de zurdo y la manda al trampero, cuando pisamos los 38 minutos de juego de este segundo tiempo, el cambio que cambió el encuentro de la Rosa, asistió en el primer gol, y en el segundo lo hizo suyo, gana Boston River 2 a 0. Si es hincha de Boston River, juéguele al 38, porque a los 38 lo abrió Alan Rodríguez, y a los 38 del segundo tiempo, allí el goleador Enzo La Rosa, marca el segundo para el Boston. ¡Gala, gala, gala! ¡Gala, gala, gala!